Bajo la estrategia lo hicimos juntos y con el fin de dialogar sobre las principales inversiones del gobierno de Caldas en Aguadas, la administración departamental visitó este municipio. El gobernador de Caldas, Guido Echeverry Piedraíta, destacó que la inversión total en Aguadas asciende a los 20.739 millones de pesos, principalmente en agricultura, seguridad, educación e infraestructura vial. El gobernador recorrió algunas obras y proyectos que están en ejecución, como la pavimentación de la vía Arma-La Lorena. Resaltó que se trabaja también en acueducto y alcantarillado, y pronto se tendrán mejoramientos de vivienda para damnificados por las lluvias, además de la pavimentación de la vía Aguadas-Pácora, las obras en la central de sacrificio y las tareas en educación. El alcalde de Aguadas, Oscar Johnny Zapata, dijo que cuando se generan consensos y acciones colectivas, se muestran resultados. Abro comillas, juntos somos más fuertes. El gobernador siempre ha tenido en cuenta el municipio, no solo son obras de cemento. Son muchas las inversiones en seguridad con el nuevo comando, en infraestructura como la vía a Arma y los sistemas de acueducto y alcantarillado. Son muy buenas noticias para el municipio. El gobernador dice que este es un territorio de oportunidades y Aguadas las ha tenido en su gobierno, cierro comillas, manifestó el alcalde de Aguadas. Después del encuentro, el gobernador y los secretarios de despacho visitaron las obras en la institución educativa Marino Gómez, donde se invierten 735 millones de pesos. Además, estuvieron en los trabajos en la vía Arma-La Lorena, Plan de Oro, y se instaló la placa de reconocimiento al trabajo en Alianza Afuera del Teatro del Municipio.